¡Mola, mazo! Dicen que vivo en un mundo irreal, que el día de mañana me irá fatal Pero mola, mazo, la música y yo volamos alto No lo quiero ser, sombra ni reflejo del ayer O huérfano de personalidad No le temo al mañana de hoy, si me dejan ser quien soy No quiero ser, la cara oculta y fría del placer Ni alguien que controle los demás Sonrío a sus manías y al final, me salgo con la mía que mola, mazo Nadie se aplica los consejos que da...